Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te daría. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo. No te queme con tu cariño, quédeme con tu fuego. Y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, dime si serás mía Dime si serás mía Dímelo, 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 dímelo ya Ave María, ave María Dime si serás mía Vale María, ave María Si serás mía, tú serás perdida con memoria Si serás mía, tú serás mía